No, yo venía por Brasil. Yo venía por Brasil bien, iba despacio, y el muchacho no me vio. Entró pensando que era de una sola mano y me agarró. ¿De lleno? Sí, sí, me agarró de lleno. Y bueno, unos golpes nada más dentro del auto, no quedó. ¿Usted chocó con el paraderiza algo? No, 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 la mano y la rodilla. Y después, bueno, vinieron los médicos, tenía presión, nervio, por los nervios. Imagino, imagino. ¿Y fue, venía rápido el hombre? Me parece que sí. ¿Por el golpe? Sí, sí, sí. Sí, me agarró casi la mitad, la mitad de la calle. Un lugar peligroso. Sí, sí, sí. No, yo vengo despacio porque donde hay semáforo, bueno, pero después no hay semáforo y la gente se cruza pensando que... De una sola mano y no miran para los dos lados.